Mi nombre es François Bielinski, viuda de Sitzel. Nací en París en agosto de 1937, hija de padres polacos que realmente vivían en Alemania, porque se conocieron en Alemania, se casaron en Alemania. Tenía un hermano que se llamaba Reinhold. Mi papá siempre escogió nombres muy típicos del país donde vivían y nombres que posiblemente no delataran el origen judío que teníamos. Ellos vivieron en Alemania hasta el año 33. Mi hermano nació en el 32 y mi papá vio en el 33 que Hitler ya empezó a decir lo que pensaba hacer y le pareció mejor mudarse y fueron a París. Mi papá era un sastre de muy buena calidad que hoy en día se puede comparar a un Valenciaga o un Oscar de la Renta y tenía una fabriquita en París. Y vivimos en París hasta el año 40, que fue cuando entraron los alemanes a Francia en junio de 1940. Apresaron a mi papá porque mis padres eran apátridas, tenían nacidos en Polonia, pero no tenían documentación. Eran residentes legales de Francia, pero no tenían documentos de nacionalidad francesa. Cuando los alemanes en junio del 40 entraron y apresaron a mi papá, los franceses apresaron a todos los extranjeros. Y como no estaban muy organizados, mi papá pudo escaparse de ese campo. Y se escapó al sur de Francia, a Pau. En Pau había una sastrería y él entra en esa sastrería a pedirle trabajo al señor dueño de la sastrería, que se llamaba Víctor Mesplesón. Y él le dio trabajo detrás del negocio, porque tampoco era legal que le diera trabajo a un extranjero. Y resulta que este señor era miembro de la Resistencia. Y tenía unas ideas un poquito izquierdistas, pero fue muy gentil. Él, su familia, su mamá, su hermana, su hermano, todos ellos nos ayudaron. Y vivimos en la casa de este señor, Víctor, por un mes, hasta que pudimos alquilar afuera de Pau, en Lons. Y ahí vivimos dos años. ¿Qué me acuerdo de ahí? Me acuerdo que fui a un kindergarten. Me acuerdo que había gallinas y las gallinas recibían a mi papá cuando él venía del trabajo. Y ahí vivimos, pero mi papá no estaba tranquilo, a pesar de que era Francia libre, pero igual ya los alemanes estaban entrando y mi papá no estaba tranquilo. Y siempre entonces quiso seguir adelante. Víctor, desgraciadamente, alguien lo denunció y terminó muerto en un campo de concentración en febrero del 45, en Orañenburg, porque había ayudado a los judíos. Entonces, ser miembro de la Resistencia, lo apresaron, cosa que nos dio mucha tristeza. Y eso lo supimos cuando ya estábamos en Venezuela. Pero mi papá, al querer irse, y con la ayuda de Víctor, que nos hizo los contactos, con los guías, y a mí me parecía que éramos seis, que éramos cuatro y dos personas más. Según los papeles que obtuve después, envía a una sola señora. Para mí que la otra persona se escapó. Yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente era un modo de ayudarse. Pero no, eran jóvenes, eran jóvenes los muchachos. Y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros en muchos momentos. Mi hermano tenía 10 años, él sí, él andaba con una mochila. Pero cuando llegamos a la parte, yo ahorita, cuando estoy mirando estas montañas, digo, ¿cómo fue que pasó esto? Entonces, claro, ya me doy cuenta que la gente va por un sendero, no es que se agarra la montaña y se baja. Hay senderos que deben tener muchos siglos, y así fue como bajamos. Porque cuando llegamos arriba, yo no me acuerdo de esa parte. Digamos, de Pau, ¿cómo llegamos aquí al norte de Francia? No lo sé cómo llegamos. No sé cómo llegamos, pero sí sé. No sé si tomamos un autobús, un carro, eso aparte no lo sé para nada. Pero sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía 35 años, mi mamá. No quiso bajar porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola. Y cuando vio que la dejaron sola, lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, pues. Tenía que decir una cosa. Era en octubre, octubre del 42, que me imagino que el clima estaba bien todavía. No creo que hacía frío. Me imagino que, pasa que yo digo, ¿cómo llegué de Pau a Luchón? ¿Cómo llegué? No, no, esa parte no la sé. Y la verdad que yo no le preguntaba mucho a mi mamá, porque a veces me parecía como que no le gustaba hablar mucho del tema. Entonces esas cosas que a lo mejor uno no pregunta, y no sé si eso revolvía emociones negativas en ella. Por la montaña entramos al eje y nos pararon. Bueno, la Guardia Civil nos paró, y según mi hermano, mi papá lloró, y etcétera, y bueno, ahí hablaron para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia. Teníamos visas de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras. Y ellos entonces querían mandarlos de vuelta, y los campesinos, dijeron los pobladores que estarían ahí de testigo, no, no los mandes de vuelta, ya cruzaron, ya llegaron, bueno, eso fue. Y después, a mí me parecía que puede ser en una noche que haya sido la cruzada de la montaña, eso es lo que a mí me parece. Tiene que haber sido muy bien planeado, ¿no? Porque me parece que nosotros lo usamos en una sola noche, y llegamos aquí a esta población, y cuando llegamos aquí a la Guardia Civil, después de que decidieron aparentemente no mandarnos de vuelta, me preguntó cómo se llama la niña, la niña se llama François, no, la François es Francisca, y a Francisca se le dice Paquita, y pues ahí quedó ya mi alias. Un de los papeles del profesor Calvet, que yo no sabía que nos habían arrestado, yo le digo, pues si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una autoridad, alguien selló los documentos y nos fuimos a Barcelona. Yo lo que me recuerdo de Les, es que yo estaba muy, muy cansada, y que el sol estaba brillando, y entonces estábamos en alguna pensión, y yo abrí unas puertas de esas así grandotas largas que hay, que es como una ventana, un balconcito, y entonces el sol estaba brillante, así que tiene que haber sido ya a las 12 del día o más allá, y de repente la familia mía me dijo, cierra la puerta, porque parece que abajo estaban chequeando los papeles. No, dijo de Les, lo único que más me acuerdo es que mi hermano dijo que los pobladores dijeron, no, no, como salieron en defensa nuestra, pues, eso, que es una cosa muy, muy especial. Bueno, en Barcelona había una organización judía que se llama HIAS, H-I-A-S, que quiere decir Hebrew Immigrant Aid Society, que es una sociedad que ayuda a los judíos, todavía existe hoy en día, hoy en día no tendrán tanto trabajo, y ahí estábamos en una pensión, ahí sí estuvimos bastante tiempo en Barcelona. Bueno, digamos, vamos a decir que tiene que ser de, me recuerdo que era muy lindo haber estado en Barcelona, ¿me acuerdo de eso? No todos los sitios, pero sí anotó Les, y yo nunca creía que Les era un pueblo, yo creo que Les es los, los, y después decía Lérida, y después algo de Barcelona, cómo era la pensión, pero yo no traje ese librito, algo, algo anotó ahí. Bueno, yo lo estoy viendo con mucho agradecimiento a la vida y a Dios que me ha permitido esto, que el profesor Calvet me dio este regalo, porque de verdad que estoy seguro que hace año y medio no estaba en mis planes de ninguna manera. Bueno, estoy counting my blessings, contando mis bendiciones.